Una conversación de poder con Harold Modesto, abogado, que ustedes ya conocen de distintas participaciones en múltiples plataformas y un buen amigo. Harold, un tema que va y viene en la prensa y que causa indignación, las entre comillas comodidades que tienen los presos en las cárceles que en muchos casos no tenemos nosotros, por ejemplo, lo más reciente, las parábolas. O sea, los presos tenían parábolas, pero así como las parábolas antes tenían unos sistemas de comunicación ahí súper sofisticados, que si acaso solamente los tenía el MI6 o Scotland Yark. Aneudis, al parecer la administración penitenciaria no ha logrado tener dominio en ningún momento histórico de eso que conocemos como sistema tradicional. Le llamamos sistema tradicional porque era lo que estaba antes de iniciar el modelo de gestión penitenciaria. Pero en la medida en que se van ideando nuevas formas de operar dentro de los recintos penitenciarios, entonces la corrupción, la connivencia con el crimen organizado, hasta con la delincuencia común, permite que estas cuestiones pasen de vez en cuando. Por alguna razón, las autoridades dicen o presentan como una especie de logro que se ocupan estos aparatos y demás, pero no son más que la muestra de efectivamente la permisibilidad, porque todo el mundo sabe que en ese sistema tradicional pasan estas cosas todos los días. Ahora, algo que es importante destacar es que si seguimos por el camino en el que estamos, las reformas del modelo penitenciario, los avances del modelo penitenciario que fueron los que hicieron la gran diferencia con relación al sistema tradicional, se pueden ver afectados. Entonces, eso que pasa en el sistema tradicional, que pasa en la Victoria, que pasa en el 15 de Azo, va a comenzar a pasar en los recintos del modelo penitenciario, porque las autoridades van a seguir perdiendo el poder para contener esas manifestaciones en los recintos. ¿A qué funcionario, de forma directa, la ciudadanía tiene que reclamar que eso no ocurre? No estoy hablando de la cárcel como tal, no estoy hablando a nivel jerárquico. ¿Quién es la máxima autoridad a la que nosotros como sociedad tenemos que decirle, pero ven acá, y esto? La Procuradora General de la República, en este caso, la administración penitenciaria, en sentido general, tanto lo bueno como lo malo corresponde al Ministerio Público. Ese es el diseño que tenemos. Entonces, si hay una autoridad a la que tiene que dar cuentas, rendir cuentas, el director del modelo de gestión penitenciaria y del sistema penitenciario, en sentido general, es precisamente la Procuradora. Porque, en efecto, esas cuestiones que están pasando, que se permiten en los recintos penitenciarios, son también ilícitos penales. Entonces, a raíz de la obtención o de la, digamos, la captura de las informaciones que dan lugar a entender que esto está pasando y el decomiso de cualquier sustancia, de cualquier material, automáticamente tiene que haber persecuciones penales. ¿Se puede decir, entonces, que fracasó la Procuradora? No, bajo ningún concepto, porque sería acumularle a la Procuradora las cosas que están pasando en el sistema penitenciario desde la dictadura de Trujillo. Ahora, de que hay un ojo que tienen que poner los tomadores de decisiones políticas en el sistema penitenciario, eso es cuestión urgente. Porque hay que destacar que el Ministerio Público administra el sistema penitenciario con los pocos recursos del Ministerio Público. Y si no tiene muchos recursos el Ministerio Público para las cuestiones del día a día, que son las relativas a la persecución penal, entonces, mucho menos para hacer que eso funcione del todo bien. Por decirlo de otra forma, se supone que todos los recintos penitenciarios tienen que pasar al nuevo modelo, pero hay recintos que están básicamente controlados por las Fuerzas Armadas todavía, hay recintos del sistema tradicional que no han pasado al nuevo modelo, porque todo eso se resuelve con dinero. Y hasta que desde el Estado no haya una voluntad que decida, vamos a dotar al Ministerio Público, si es quien va a administrar todavía el sistema de los recursos para resolver esas cuestiones, se van a mantener. El único detalle es que ni tú ni yo nos beneficiamos de eso, porque eso es criminalidad. Quienes se benefician de eso son quienes se dedican a esas actividades, que van a la prisión para resocializarse, para reeducarse, pero todo lo contrario ocurre, porque si yo puedo operar, si fuese un delincuente y pudiera operar normalmente es de prisión, no hay ningún aprendizaje nuevo que me haga cambiar de conducta. ¿Todo el tiempo, hasta ahora, el sistema penitenciario ha dependido o ha estado jerárquicamente vinculado al Ministerio Público? De alguna manera sí, de alguna manera sí, pero digo de alguna manera porque la figura de los alcaldes, que era la figura tradicional que regía el sistema penitenciario y que eran nombrados, siempre han tenido que responder a quien dirige todo el sistema. Ahora, con el paso del tiempo, sobre todo con la reforma progresal penal, ese control ha estado en manos del Ministerio Público. Entonces, le tocó al Ministerio Público, en el último tramo de las reformas, entonces asumir todo lo que corresponde a la evolución del sistema, los cambios o la reforma del sistema, más las cuestiones que tienen que ver con tratar de sacar de ese sistema tradicional a los recintos que quedan por sacar. Ahora, al procurador saliente en aquel entonces, Jean Allain, también bajo la narrativa de que era un ente corrupto, se le vinculó a un sistema penitenciario corrupto. Entonces, la conclusión lógica de ese planteamiento es que una vez cambiado el procurador por una persona que se entiende totalmente más pulcra, pues en esa misma medida debía entonces cesar o parar la corrupción en el modelo penitenciario, sin embargo, no ha sido así. Porque es una cuestión anómica. Bueno, pues entonces, quizás exageramos con el otro, quizás no era culpable, quizás no tenía que ver con eso. Si hay algo que retenerle penalmente por cualquier comportamiento que tenga que decidirse en un tribunal, esa es otra cosa. Ahora, ni él, ni ningún procurador, como por arte de magia, va a resolver los problemas del sistema penitenciario. Porque eso se acumula. Es como cuando uno va a un barrio a Neudis y se da cuenta de que en la esquina hay unas reglas del juego. Y eso se ha venido gestando década tras década con distintos actores que mutan, que cambian. Asimismo, el sistema puede poner el coronel más serio, la autoridad más seria en un sistema como ese. Y cuando comienzan los riesgos, las dificultades, la falta de autoridad, al final de la jornada el camino más fácil es estar vinculado a todo lo que pasa. El cuento del coronel serio que tenía un problema con la esposa, con la madre, con el hijo, de una operación de emergencia de 200 mil pesos y que su sueldo en la policía no le daba para eso y que el capo de la esquina se entera y sin compromiso alguno le manda el dinero. Sí, eso pasa comúnmente. Ahora, claro, el coronel serio, que no era tan serio por lo visto, siempre tuvo la oportunidad de dedicarse a otra cosa. No, no, no. O dedicarse a otra cosa porque... No, viejo, tú tener la vida de un ser querido a ley de 200 mil pesos, un ejemplo, no... Sí, claro, claro. Pero eso no pasa porque hay que entender. Eso no pasa, no te llega a la tragedia. Eso no es así en la vida real. No llega a la tragedia, último momento, y tú decides cambiar todos los valores de un momento a otro. Así, no, no, es que usted ya cogió 5, ya cogió 10. Y llega un momento entonces que plantea, porque lo pueden ver, que fue el momento, ah, no, porque tengo esta situación de salud. Eso es así. O sea, es muy difícil, sobre todo en segmentos operativos muy concretos en la policía, poder llegar a ciertos niveles sin tener que haber cedido en algún momento algunas cuestiones que no están bien. Lo único es que nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos de eso. Y si yo puedo aparentarlo, entonces lo soy. Así es la sociedad. El caso de Jean Luis Valdés, que se declara confeso autor del caso Mickey Breton, quien le quita la vida a Mickey Breton, que ahora está vendiendo entrevistas, cual si fuese una figura del mundo del entretenimiento, a la cual la industria tiene que pagar su participación. Leí que él está en libertad condicional. Este proceso de exposición de él en los medios, ¿pudiera de alguna manera funcionar para revertir esa libertad condicional? ¿Pudiera influir en el actor si se discute, aprovechando la oportunidad, alguno de los elementos de las condiciones establecidas para otorgar a la libertad? Pudiera ser. Pero no es una cuestión concreta de derechos. O sea, yo pienso que ha sido desagradable que una persona que recibe una libertad condicional porque el juez entendió que ya había entendido algunas cosas. Entonces, hago un periplo a través de los medios de comunicación y comencemos a abrir de nuevo las heridas que causó ese hecho. Fíjate que, no sé si recuerdas, cuando pusieron en libertad a uno de los dos implicados en el caso del niño Yena Saibarro. Yo recuerdo que los medios llegaron a su casa y él dijo, miren, yo pagué por lo que hice. Cumplí mis años de prisión, todos. No solicité ninguna medida anterior para obtener la libertad. Y podía, sugería él, y no voy a hablar de esto. Y creo que fue lo más respetuoso que se podía hacer por la memoria del niño y por la familia que tiene todavía las heridas. Pero quizás no se le puede pedir tanto al señor que anda divulgando eso. Ahora también los medios deben tener el cuidado, además de lo noticioso que es y de lo sensacional que es, de no darle cabida a estas cosas. Un poco para que evolucionemos. Porque hace pensar a las personas que ante situaciones de ese tipo, entonces quizás la venganza privada sea la mejor solución. Interesante eso último que planteas. Entonces, porque ciertamente alguien en esa familia dirá, pero ¿y este HDP? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿De qué él se está pavoneando? Yo decía que incluso quizás si él salía y tomaba su libertad condicional y se fundía en el anonimato, cuando viene a ver, ni siquiera la familia de Mickey Breton se enteraba de eso. Claro, ni siquiera la familia. Y todo quedaba, digamos, ya dirimido. Pero también tenemos que ver, y ya yendo un poco más reflexivo, caramba, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? Que alguien entiende o asume que la exposición de cómo se priva al prójimo de la vida puede ser tema de interés para la audiencia, a un punto de que incluso tú pienses que tú puedas cobrar dinero por exponer eso. Claro, y en la manera irresponsable, a mi modo de ver las cosas, caricaturizar eso, personas quizás sin la formación, sin el entendimiento, generando preguntas y en un escenario bastante engorroso, para producir, por así decirlo, likes, views, al costo de las heridas de esa familia y de sus amigos. Eso fue lo que se hizo. Y yo creo que algo así no había pasado en el país. Nunca. Tanto que yo te puedo asegurar que yo no sabía quién era la persona. Aconteció el hecho. Los que estábamos, tenemos algunos años menos para entonces, lo vimos. Supimos lo que pasó. Pero yo nunca fijé, ni recordaba, ni tuve contacto con el rostro, con las características de la persona. O sea, que si no hubiese salido a decir que él es responsable de los hechos después de haber cumplido algunos años de prisión, eso hubiese pasado sin ningún problema. Sobre todo porque hubiese dado la impresión también de que algo habría aprendido en la prisión de lo que hizo. En síntesis, ¿tú entiendes que no hay forma humana que en el ámbito de lo moral se pueda excluir de responsabilidad o crítica a los medios y comentaristas que se prestaron para eso? Claro que no. Ninguno. Yo hubiese entendido eso. Si mañana llega una persona en esas mismas condiciones y dice, mire, yo cometí un grave error, yo quiero compartir un testimonio de lo que la prisión me enseñó acerca de eso. Eso es totalmente distinto y quiero respetar esto y de nuevo pedirle perdón a la sociedad, pero no erigir en la posibilidad de convertir en una víctima a alguien que es un victimario, sin lugar a dudas. Y mucho menos revolver cosas que fueron del escenario de un tribunal donde ni tú ni yo estábamos en ese momento. Yéndonos al ámbito político, algo que por lo visto nadie en este país se está calculando ahora mismo y no por views o por likes, sino por preocupación histórica. Como van las cosas, todo pinta a que lo que va a ocurrir en mayo será en todos los niveles una réplica de lo que ya pasó ahora en febrero y que el presidente Luis Abinader ganará ampliamente en la Cámara de Diputados, en el Senado y desde luego su presidencia. Si a eso le sumamos lo que tiene ya en sus manos a nivel de regidores y alcaldes y unos cuantos gobernadores que no son por votación, sino que los coloca el presidente, pero igual. Entonces, me parece que Luis Abinader será el mandatario históricamente con la mayor cuota de poder en sus manos en la época democrática. Y yo digo, señores, la tentación de reformar la Constitución, no directamente con el argumento de quitar el tema aquel de eliminar la reelección, sino modificarla para cualquier otra cosa. Que venga una Constitución nueva y que unos cuantos abogados, que nunca van a faltar, van a decir, presidente, pero mire, usted se puede reelegir, eso no es ilegal, eso no es, presidente, inconstitucional, porque esta Constitución que está vigente ahora, la que se inauguró, usted no se juramentó por esta Constitución, presidente, usted perfectamente puede a partir de ahora repostularse, no una, sino dos veces, presidente, más. Entonces, yo me pregunto, Harold Modesto, si Luis Abinader sería capaz de resistir esa tentación. Y es que ustedes no se dan cuenta, señores, que estamos a la puerta de una reelección en el año 2028. Si Luis Abinader, que es todo lo que pinta que será así, pues logra ganar de forma abrumadora a nivel congresual. O sea, no sé si, no hay unos cuantos, entre comillas, paranoicos que están oliendo a eso. Yo te diría que hace tiempo yo dejé... Entre comillas, paranoicos. Dejé de defender la idea de que la cuestión de toma de decisiones del poder podía entrar en una discusión moral acerca de si yo estaría en la disposición o no estaría en la disposición porque creo en tales o cuales valores. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el contexto. Y el poder de quienes tienen el poder se mide dependiendo de las capacidades argumentativas de sus adeptos. Todos los que han estado en la frontera de la reelección saben muy bien que quienes primero proporcionan la idea de la reelección son quienes lo siguen, porque lo ven posible. No solo lo ven posible porque creen en el proyecto, lo ven posible porque representa ventajas particulares. Yo no puedo decir que está cerrado el tema de la reelección en el país por razones muy obvias, porque lo último que se hizo, la última fórmula, era la de la vigésima disposición transitoria, que a quien evidentemente hacía no poder repostularse de nuevo era el presidente Medina. Sin embargo, si se hace una reforma constitucional ya no necesitamos la disposición transitoria, por tanto el presidente puede ser candidato y uno nunca puede descartar que alguien pueda ser presidente. Nunca lo debe hacer. Esa es nuestra historia. Entonces yo no creo, en efecto, que eso esté en los planes, ni puedo conjeturarlo, ni mucho menos. Pero no tengo que ser yo quien defienda que el presidente tiene o no tiene eso en mente. Por razones muy obvias. Le corresponde a sus adeptos plantearlo, defenderlo, sugerirlo, y a él le corresponderá decidirlo en algún momento. Ahora bien, una cuestión fundamental en esto. Sin lugar a dudas, si hay una reforma constitucional, como pasó en otro momento, y esa reforma implica también un cambio de la ecuación del puedo estos periodos y no puedo más, entonces tendríamos que reflexionar en otro contexto las posibilidades jurídicas de que pueda ser candidato y pueda reelegirse eventualmente, que es otra cosa. Ahora, en este momento histórico, no está permitido. La historia nos ha mostrado que no ha estado permitido otras veces y que las cuestiones han cambiado. Pasó en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, muy rápido. La constitución se reformó casi instantáneamente y se presentó. Pasó en el gobierno del presidente Medina y lo logró con un apoyo extraordinario porque tenía los medios para hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Entonces, tal como tú dices, si se configuran los elementos del poder, los adeptos van a revelar si eso está en agenda y, por otro lado, él tendrá que decidir si plantea eso o no. Pero dos periodos es una gran cosa, tres periodos va a ser complicado. Sí me preocupa que los niveles de abstención que hay, que están reflejándose en las elecciones, pueden ser un factor que sí incida en eso. ¿Por qué? Porque eventualmente no es tan difícil cuando se tiene el poder y los medios ganar unas elecciones si la gente no participa. Entonces, tengo que lograr menos para aplastar a quien no puede mover a la gente cuando la gente no participa. Bueno, Harold Modesto acá en Impolíticamente Correcto. Me surgen otras preguntas escuchándote, pero yo voy a dejar eso para participaciones ulteriores. No vamos a, digamos, todas las municiones en una sola vuelta. Así que, a ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación de poder en pie para el próximo Harold. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, a la expectativa de más reflexiones de la realidad de República Dominicana. Gracias.